El es el que nunca Se separa de tu vida Es quien te levanta O te evita una caída Vivo especialmente Para hacerte compañía A ti Él es quien te lleva A todos lados de la mano Él conoce aún Tu pensamiento más lejano Tú eres la madera Y él el mejor artesano De ti Está en ti Siéntelo Cuando del alma se te escapa Ese mágico reír Está en ti En tu cantar En ese sol que me ilumina Cada día despertar Está en ti En la vocecita Que tú escuchas de repente En tu corazón O un poco arriba de tu frente En la voluntad De tu deseo transparente Está él En esos momentos De difíciles jornadas Hay entre los sueños Que quedaron en tu almohada En la diferencia Que hay entre tú todo y nada Que está Está en ti Está en ti Siéntelo Cuando del alma se te escapa Ese mágico reír Está en ti En tu cantar En tu cantar En tu cantar En eso que sabes te sobra Pero te cuesta expresar Está en ti Siéntelo Cuando del alma se te escapa Ese mágico reír Está en ti En tu cantar En ese sol En ese sol que te ilumina Cada día despertar Está en ti En tu cantar Ya calmados Tus enojos Ya apagados Mis errores Yo tengo que decirte Mi verdad Tú eres el amor De mis amores No te culpo Si no vuelves Te comprendo Si me olvidas Pero algo más Te quisiera decir El maldito El maldito causal De tus heridas Gracias por tanto amor Gracias por existir Gracias por existir Gracias por darle el sol A mi vivir Gracias por tanto amor Gracias por existir Gracias por existir Te gané con mis verdades Te gané con mis verdades Sabrás de mi dolor Sabrás de mi dolor Si mi alma miras No te culpo No te culpo Si no vuelves No te culpo Gracias por existir Gracias por darle el sol Ami vivir 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 Gracias por ver el video.